A continuación, palabras del Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. Buenos días. Bienvenidos a la patria del libertador Simón Bolívar, a la patria de Hugo Chávez, a la patria de todas y todos ustedes. Esta es su patria. Y diez años de esta red de artistas, de intelectuales, de pueblo, en defensa de la humanidad, demuestran la constancia de los pueblos de este momento histórico para definitivamente trastocar las estructuras que se nos impuso durante el siglo XX completo y más atrás incluso. La vocación transformadora del pueblo de la humanidad, más allá del pueblo de Venezuela, más allá de los pueblos de nuestra América, más allá de los pueblos del sur, la humanidad toda. Yo quería, en primer lugar, expresarles en nombre de nuestro Presidente, Nicolás Maduro, hijo de Chávez. Quienes conocemos al Presidente Maduro desde hace muchos años, sabemos que él fue el más cercano, más que colaborador, discípulo, hermano de luchas, de batallas, de trabajo, de desvelos, de desvelos, de esfuerzos, de creación del Comandante Chávez. Y por esa decisión del Comandante Chávez, de aquel 8 de diciembre, de hace dos años, de proponerle, de sugerirle al pueblo de Venezuela profundizar la revolución, no sólo continuar la revolución, sino profundizar la revolución con el Presidente Maduro, hoy podemos estar aquí y darles la bienvenida. Y quería comenzar con Bolívar, porque Bolívar nos planteó, un joven Bolívar, Bolívar en 1805, en Europa, en Italia, con su maestro, Simón Rodríguez. En el mismo instante que juró no dar descanso a su brazo, ni reposo a su alma, hasta liberarnos de las cadenas del Imperio, nos planteó un problema que estamos procurando solucionar con tantas batallas y tantas, doscientos y más años después. Él se refería en este extracto de sus palabras a la Europa. Es una larga cita, pero voy a leer nada más el final. Refiriéndose a los aportes del viejo mundo a la humanidad, decía, Pero para la emancipación del espíritu, para la extirpación de las preocupaciones, para el enaltecimiento del hombre y para la perfectibilidad definitiva de su razón, bien poco, por no decir nada, ha hecho ese viejo mundo. La civilización que ha soplado desde el Oriente ha mostrado aquí todas las cosas. Han hecho ver todos sus elementos. Más, en cuanto a resolver el problema del hombre en libertad, parece que el asunto ha sido desconocido y que el despejo de esta misteriosa incógnita no ha de verificarse, sino en el nuevo mundo. La incógnita, la ecuación del hombre, el hombre y la mujer en libertad. Y el comandante Chávez, muchos años después, refiriéndose a estas reflexiones del libertador, nos decía, En el presente, despejar la incógnita del hombre en libertad significa luchar sin tregua contra todo lo que explota, todo lo que domina, todo lo que oprime. Es por eso que hoy, más que nunca, no puede sino verificarse en el nuevo mundo como se está verificando nuevo mundo. Esto es nuestra América como encarnación de la causa de la humanidad. Aquí, entre nosotros, está la causa de la humanidad. Ese nuevo mundo al que nos habla el comandante Chávez, donde estamos verificando y despejando esa incógnita, es precisamente este nuevo mundo que construimos a partir de estas reflexiones, reflexiones convertidas en acciones. Amor por la humanidad convertido en acción, en agenda, en proyecto, en programa. Y un joven Chávez nos decía, este libro, que se llama El Libro Azul, es a partir de reflexiones del comandante Chávez, de 1991. No el comandante Chávez del 2001, ni el comandante Chávez del 2011. El comandante Chávez, que era mayor o capitán, si no me equivoco, en 1991, y que se preparaba para con el pueblo revelarse y reivindicar los derechos sociales de todas y de todos. Y él se refería, aquí, aquí dice, Los gobiernos y los partidos populistas predican la participación con el concepto de propina, propina entre comillas, de forma tal que la condenan a ser fin en sí misma, con límites tan rígidos y rígidos que impiden a la sociedad civil intervenir en forma y en toma de decisiones de política. ¿Quién obtiene qué y cuándo? Eso es lo que el comandante Chávez quería que el pueblo definiera. ¿Quién obtiene qué, cómo y cuándo? Pero en el contexto que él analizaba, en 1991, decía, como consecuencia de esto, de esa exclusión del pueblo, los pueblos no pueden tomar parte en el diseño y o selección de planes y proyectos que jalonan su marcha histórica. Los pueblos están fuera de toda decisión, de todo proyecto, de toda participación real. Y más adelante, dice, hablando de nuestra democracia, la democracia bolivariana nacerá en las comunidades y en su sabia, sabia benefactora que se extenderá por todo el cuerpo de la nación. La sabia, el jugo de los pueblos, que él dice que es sabia benefactora. Hugo Chávez, 1991. Como dijo el vicepresidente Menéndez, ¿cuántos aportes hizo Hugo Chávez a las ideas y a las reflexiones y a las transformaciones de finales del siglo XX y de toda la primera década del siglo XXI? Por ejemplo, lo que nos demostró Hugo Chávez, con la acción, el mismo 1922, es que la historia no había llegado a su fin. Que aquel tal señor Fukuyama estaba errado por completo. Bueno, después Fukuyama tuvo que rectificar, ¿no? Y una segunda cosa que nos demostró el comandante es que el socialismo no había llegado a su fin. Es que lo que había ocurrido en la Europa, en el bloque soviético, no era el socialismo que nosotros procuramos para la acción. Fue un intento, fue un ensayo. Pero el socialismo que se dijo en los años 90, no, ya no existe, ya no es posible. Solo vivimos en productos aislados, pero no como proyecto de la humanidad de su liberación. Nos demostró hoy como la gente, que el socialismo es más vivo que nunca. y que se constituye... Y que se constituye... En conclusión, él, porque él estuvo explorando los primeros años de gobierno que se constituye... El capítulo de la humanidad es un desafío que tenemos por delante. El capítulo de la humanidad es un desafío que tenemos por delante. Y bien, luego vamos a retornar allá a la Galería de Arte Nacional. Por el momento, pues, vamos a realizar nuestra primera pausa. En este momento, bueno, volvemos en el contacto informativo a la Galería de Arte Nacional, donde está el décimo encuentro de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Gracias. Dice Galeano, ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de la belleza. Nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. La humanidad, compañero. Salvemos a la humanidad con su vida salvadora. Muchas gracias. Bienvenidos. Así es, amigos de Venezolana de Televisión. Escucharon ustedes palabras del vicepresidente Jorge Arreaza en la instalación del encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, que se va a estar realizando aquí en la ciudad de Caracas hasta el próximo 14 de diciembre. Nosotros, pues, desde aquí, entonces, devolvemos el contacto informativo.